Por el día de hoy, la empresa Renault suspendió totalmente su producción y a gran parte de sus trabajadores. Casi no me informó la empresa en el día de ayer, no, el día miércoles, que en el día de hoy iba a haber una suspensión parcial de la planta, una suspensión total de la producción, pero no total de los trabajadores, porque hay gente trabajando y haciendo otras operaciones en la planta. ¿Cuántos suspendidos? Menos del 50%, pero es un número importante de gente. ¿A qué se debe esta suspensión? Lo que escribe la empresa es baja en las ventas. ¿Y por qué? ¿Cómo lo analizan ustedes este problema? Con el marco que está dado hoy en la economía a nivel nacional. Hay una baja en las ventas, sabemos que hay una baja en las ventas a Brasil y eso también repercute. ¿Cuál es la perspectiva en lo inmediato primero para los trabajadores? ¿Cómo se arregló? Cobran el 75% los compañeros del salario caído y bueno, esperemos que sea el día de hoy, por lo que sabemos nosotros, el día de hoy viernes nada más y que se solucione pronto todo esto. El ESMATA, gremio que agrupa a los trabajadores, pareció no tomar con gran preocupación la noticia y estimó que las perspectivas son buenas. El FIAT ha conseguido trabajo, algo más de producción para este año y las otras plantas se están acomodando, pero bueno, se dio así. El ESMATA, gremio que agrupa a los trabajadores, pareció no tomar con gran preocupación la noticia. El ESMATA, gremio que agrupa a los trabajadores, pareció no tomar con gran preocupación la noticia. El ESMATA, gremio que agrupa a los trabajadores, pareció no tomar con gran preocupación la noticia. Gracias por ver el video.